¿Qué es la relación entre Inglaterra y Colombia? Dijo que había que perseverar, que no era fácil, pero que en el caso del Reino Unido ellos lograron eso a punta de perseverancia. También elogió mucho la economía colombiana, la iniciativa que en este momento estamos presidiendo, la Alianza del Pacífico, que da mucho interés aquí en esa alianza y en el desempeño de las economías de los cuatro países. Hablamos específicamente sobre algunos puntos de la agenda como la ciencia, tecnología, la innovación. El Reino Unido tiene una gran experiencia en ese frente y a nosotros nos interesa muchísimo poder desarrollar esos aspectos en nuestra economía. Un punto concreto donde estamos muy interesados en trabajar juntos es en el bilingüismo, convertir a Colombia en una especie de centro del bilingüismo para poder satisfacer toda la región. A ellos les interesa, a nosotros nos interesa y en general le agradecí mucho su respaldo decidido y muy focalizado para la invitación que nos hizo la OCDE para ser miembros. Inglaterra es muy activa en esa organización. Y, en fin, las relaciones con el Reino Unido son excelentes y creo que esta visita lo que quería era, en cierta forma, ratificar esas buenas relaciones. Presidente, el primer ministro hace dos años y medio, cuando se reunió con usted, dijo que quería duplicar el comercio con Colombia en cinco años. ¿Cómo va esa cooperación comercial entre los dos países? Lo duplicó en dos años y medio, o sea, se anticipó, en la mitad del tiempo se duplicó porque las exportaciones del Reino Unido a Colombia se han duplicado en estos dos años y medio. Nuestras exportaciones también se han, no sé por cuánto se han multiplicado, pero el comercio entre los dos países va muy bien. También, ayer, el Congreso colombiano aprobó el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Es un plazo fundamental porque no se ha puesto en marcha ese tratado. Ahora, con la aprobación se va a poder poner en marcha y eso debe crecer el comercio en ambas direcciones, no solamente con el Reino Unido, sino con toda Europa. Muchísimas gracias. Dice que el primer ministro jamás espera y que es como la primera vez en la historia que espera a un presidente porque era como teléfono, ¿no? Pues sí, no estaba prevista esta reunión, pero tuvo el gesto muy amable de posponer un viaje que tenía a Escocia para verme. Y creo que eso es una señal del aprecio que tiene el primer ministro de Inglaterra por nuestro país y se lo agradezco enormemente. Muchísimas gracias. Presidente, nos toca irnos. Un pequeño avance. Ahora vamos para Oxford. Esto es un evento más que todo académico, pero de gran significado para Colombia. El Centro de Desarrollo Humano de Oxford y Contra la Pobreza es tal vez el centro más prestigioso del mundo en ese frente. Y ahí está el profesor Amartya Sen, que es el premio Nobel de Economía, una de las personas más reconocidas del mundo. Y lo que han querido es distinguir a Colombia por lo que hemos logrado en tan poco tiempo en materia social, sobre todo en la lucha contra la pobreza y en la disminución de la desigualdad. Y estamos utilizando unas metodologías que este centro ha venido desarrollando y una medición mucho más estricta para ser más efectivos. Y ellos quieren poner a Colombia de ejemplo ante una serie de países que están invitados hoy para que otros países adopten esta misma metodología para ser más efectivos en la lucha contra la pobreza. Creo que es algo que para Colombia es motivo de gran orgullo, que ya nos distingan no por tener las mejores fuerzas armadas o la mejor policía, sino también una mejor política social. Creo que vamos por buen camino. Muchas gracias.